Tierra del Canasto, ciudad de costumbres y tradiciones, mi querido Ságate con Lucas. Inicia sus fiestas titulares dirigidas a nuestras vírgenes Santa Lucía y Nuestra Señora de los Pobres. Soy Lucía del Carmen Leiva y represento una colonia llena de gente progresiva y laboriosa, ubicada al sur de nuestra cabecera departamental, Colonia Huacachala Sur. ¡Ságate con Lucas renace y su esplendor no se enorgullece! Distinguidas personalidades que conforman la mesa principal que preside este evento. Señoritas reinas de los diferentes comités de barrios, colonias e instituciones. EFUSIVO PÚBLICO VIROLEÑO, que se ha reunido para presenciar el inicio de estas fiestas patronales. ¡Muy buenas noches! Soy Yarlene Lisbeth Guandique Peña, mi edad, 17 años. He finalizado mis estudios de educación media en el Complejo Educativo San Francisco y aspiro a graduarme de licenciada en idiomas, relaciones internacionales y ciencias políticas. Esta noche tengo el agrado de representar a una institución que por años ha dado alegría y satisfacción no solo a Zacatecoluca, sino a todo El Salvador y fuera de nuestras fronteras. ¡Me refiero a mi querido Club Deportivo Platense! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! Todos los citadas, pueblo viroleño, bienvenidos a esta ciudad. Hoy en la presentación de las candidatas, la candidatura de las fronteras patronales. Soy Zaira Iztel Marqueta. Me siento muy orgullosa de representar a un sector tan importante que es el sector comercio. Muchas gracias.